Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Cucí mutame, bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho ¿Qué tengo miedo a perderte, perderte después? ¿Qué tengo miedo a perderte, perderte después?